Es conocido en su palacio como refugio. Es el refugio para ti. Alabado sea el Señor, si aún andas en el camino, yo siempre digo esto, ¿eh? De Príncipe Valdemoro, acuérdate, alabado sea el nombre de Cristo, que Dios quiere salvarte, que Él quiere perdonarte, que Él quiere, hermanos, aludar a caber de tu arrepentimiento, quiere justificarte en el nombre precioso de Cristo. Sí, hermanos, aleluya. Pero no queda solo aquí, ¿saben? Porque hay gente que se encuentra con la iglesia y le da de lado y sigue adelante. Sigue por el camino de muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Se encuentra con la palabra de Dios. Dios manda su palabra. Su palabra es poderosa. Su palabra es eficaz. En el nombre glorioso de Cristo. Como una espada de doble filo. Que peneza hasta la alma. Alabado sea el nombre de Cristo. Y quita los sentimientos humanos. Alabado sea el Señor y de perdición. Y sana las heridas, hermanos, que este mundo ha hecho en tus vidas, en tu alma, en el nombre glorioso de Cristo. ¿Puedes gritar un fuerte de gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y que a la hoja de la palabra de Dios hay un mensaje de salvación para ti. ¡Amén! En el nombre precioso de Cristo. Un mensaje de salvación para todos. ¡Amén! ¡Aleluya! Si, hermanos, la palabra de Dios que restaura, que edifica, que fortalece, que abierte del peligro. Alabado sea el nombre de Cristo. Este refugio. Hermanos, perdone. Este, hermanos, alabado sea el Señor, obstáculo que ha puesto el Señor delante de nosotros. Nosotros lo hemos reconocido. Quizás y no haya ninguno. Alabado sea el Señor. Pero si hay alguno, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo. Sepas que Dios no te va a dejar abandonado. Que andes por el camino de muerte. Alabado sea el Señor. Que Dios va a poner, hermanos, todo su empeño a que tú regreses. ¡Aleluya! Y cojas el camino estrecho. Ese camino de salvación que hay para ti y para mí en el nombre precioso de Jesucristo. ¡Aleluya! Él es un Dios compasivo. Amable. Él, hermanos, cuando vea a uno, alabado sea el Señor, que está dando tumbos, que está tropezando, no se que no lo deja a su mente. No. Él, pues, rápidamente, hermanos, va sobre él para echarle la mano a levantarlo, darle un empujón en el nombre precioso de Cristo para que camine en el nombre precioso de Jesús. ¡Aleluya! Miren, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Alabado sea el Señor, que si uno de malo se puede salir del camino de la muerte y para entrar en el camino de la vida. Alabado sea el Señor. Así también puede pasar en el camino de la vida que pueden salir y de nuevo andar en el camino de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También puede ser. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que se creen que con creer en Jesucristo ya lo tienen todo hecho. Señores, estamos todos muy equivocados porque dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. ¡Aleluya! No por creer ya lo tienes todo hecho sino es porque tú te entregues por completo ¡Aleluya! Hermanos, a Cristo Jesús que reconozcas a Cristo Jesús como tu único y suficiente salvador en el nombre maravilloso de Cristo. Voy a hablar de eso otro poco, ¿vale? santo iba a portar aquí pero no voy a hablar de eso otro poquito miren hermanos está también el obstáculo si estos obstáculos no te paran y sigues caminando todavía alabado sea el Señor en el camino ancho de muerte alabado sea el nombre de Cristo Dios te pone el obstáculo que yo es el más el más grande que existe hermanos esta es la conciencia alabado sea el Señor la conciencia te pone hermanos delante de ti el obstáculo de la conciencia el que te hace pensar el que te hace ver hermanos tus fraquezas tus debilidades tus pecados tus errores tus faltas alabado sea el nombre de Cristo y esta conciencia hermanos es como una herida sangrante que nunca se cura y siempre te está acusando y siempre te está acusando y siempre te está acusando alabado sea el Señor a ver si de realidad y de verdad te enteras de que vas camino de una perdición amén alabado sea el nombre de Cristo amén ¿saben la conciencia? aleluya se puede hermanos dormir pero nunca se puede morir alabado sea el Señor para aquellos perdidos nunca muere la conciencia para los salvos sí para los salvos desaparece la conciencia porque no tiene por qué ni nada para acusarlos porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús el grande el fuerte el poderoso el eterno en el nombre precioso de Cristo hemos sido salvados limpiados purificados por su sangre santificados en el nombre maravilloso de Cristo por lo tanto en los otros no hay una conciencia que nos acuse por ejemplo como acusó a David cuando vino el profeta y tuvo que decir a David he pecado contra Dios claro que sí porque has pecado y la conciencia te acusa has hecho esto has hecho lo otro has hecho aquello otro y has hecho lo demás alabado sea el nombre de Cristo si la conciencia te acusa ponte a puntas con Dios en el nombre de Cristo si ves que la conciencia te dice cosas has hecho esto has hecho esto es mejor que te levantes te pongas de rodillas y pidas perdón a Dios en el nombre maravilloso de Cristo gloria a Dios aleluya aleluya ¿saben una cosa hermanos? alabado sea el Señor que hoy hay que vivir en una vida santa aleluya que no te dejes llevar aleluya por lo que digan los demás solo hay un ser que te puede ayudar en todo en tu vida aleluya y este se llama Jesús Jesús alabado sea el nombre de Cristo alabado sea el nombre del Señor nada puedes hacer por ti mismo y el que crea que todo lo hace puede hacer algo por sí mismo está confundido pasó un fracaso alabado sea el nombre de Cristo ponle manos tu mirada en Cristo Jesús en el nombre de Cristo el autor y consumador de la fe en el nombre de Jesús y él hermanos te llevará de triunfo en triunfo de victoria en victoria de gloria en gloria y de poder en poder en el nombre precioso de Cristo alabado sea el nombre de Jesús cuando esto acontece aleluya si te muerdes cuando ya llegas a la conciencia todavía sigues caminando en el camino de precisión te vas a encontrar con un obstáculo glorioso y hermoso el obstáculo de la cruz aleluya el obstáculo donde verás a un ser clavado chorreando sangre por todo su cuerpo por sus manos por sus pies por su cabeza alabado sea el Señor y este te va a decir yo te amo regresa porque el camino es flecho regresa harás equivocadamente pero una perdición alabado sea el Señor y el Señor hermanos pondrá todos los obstáculos que pueda poner delante de ti hasta que puedas hermanos alabado sea el nombre de Cristo aleluya recibir que Dios te quiere salvar gloria ¿Quieres dar un aplauso a Dios por favor? un aplauso un aplauso un aplauso gracias